hola hola nuevamente en el canal de comida cubana para ustedes nuestros amigos y seguidores las amas de casa los hombres que le encanta cocinar somos apasionados los hombres son muy apasionados sentimos mucho placer nos relajamos nos sentimos como que estamos en nuestro ambiente super sencillo rápido y fácil de hacer primero vamos a hacer un cargo de camarones y pescado marisco vamos a utilizar las cárcelas de estos camarones y vamos a echarle dos o tres caminos y los dos aquí tenemos unos caminos y los enteros que son para adornar y vamos a usar por dicho no sé cómo se llama esto no sé esto es una especie de zanahoria blanca se utiliza mucho vamos a decirle zanahoria blanca me perdonan y esto se utiliza mucho en los cargos blancos los cargos de pescado da mucho sabor y es muy bueno ahí también vamos a echarle a ese caldo cebolla blanca y el ser y como se llama esto yo no soy inglés pero que me vas a decir que me aprendí mucho elementos de la cocina en inglés y a veces y nada más por el momento para el cargo después nos vamos a agregar esto es un arroz asopado un asopado de camarón exquisito para una tarde con una cervecita o una novia maravillosa como la que yo tengo y no sientan envidia señores y entonces nada llevo 20 años de novio 9% nos vamos con esto yo creo que hay ingredientes que están olvidados mencionar si es cierto hemos olvidado con un ingrediente como como la cebolla blanca el rojo pero esto es para cuando vayamos a hacer el caldo y se lo voy a ir presentando poco a poco ok pero es por un motivo porque aquí vamos a hacer lo más importante es centrarnos en el caldo el sabor del caldo le va a dar sabor a nuestro arroz si no le damos un buen sabor al caldo perdimos el arroz y el objetivo es que ese caldo tenga buen sabor aquí tenemos pimentón pimentón ahumado víctor huele el pimentón y cuéntale tú mismo yo sé que aquí en chef eres tú pero igual te recomiendo que no se te vaya la mano con el pimentón este es tan especial que le sube el tono a las cosas rápidamente este arroz personalmente yo no le pongo color amarillo con este minuto basta el color el color rojo con un color diferente estamos acostumbrados a siempre que no siempre nos sirven el el arroz con ángulos cubanos siempre lo vamos a amar y bueno vamos a hacer un arroz con un color diferente además es un arroz bien sabroso yo me acuerdo cuando mi abuela hacía el arroz sopado que le gustaba de pollo nosotros le llamamos arroz con pollo a la torreta y la cocina cubana increíblemente ha evolucionado mucho actualmente en cuba se está haciendo muy buena gastronomía que sin nada hacen de todo verdaderamente hace maravilla y estos productos que son normal que son de lugar este mismo camarones de cojo o sea el cojo que tenemos en estados unidos lo compartimos un cubo y no desafortunadamente con méxico si exactamente lo que después un mexicano mirando y dice el cojo no es sólo de los cubanos y entonces estos son camarones del cojo que están tan 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 fácil son de gran son un camarones criados en granja pero es un producto maravilloso amar un buenísimo sabor y por eso lo que digo de este color porque son camarones de granja no son camarones de silvestre o wire que le dicen salvaje el camino salvaje lo vemos rojo pero éste se torna rojo igual y pienso que es un producto que tenemos y en cuba realmente están haciendo tan buena gastronomía asignada hace mucho tiempo que no voy pero lo que me cuentan es cosa y tengo muchísimos amigos que son chef en cuba y que yo veo que lo que hacen es maravilla realmente sin nada hace de todo y aquí en los estados unidos por supuesto estamos haciendo también muy buena gastronomía y en miami es increíble que estos días los voy a invitar a hacer un tour este programa de un consiguió también una un capitulito que va a salir toda la semana y vamos a ir visitando diferentes restaurantes los más famosos a llevar los sentimientos yo no mi intención es criticar ahí pero si voy a decir la verdad pero vamos a avisar el restaurante de un proyecto que hacemos entonces no hay sorpresa pues nos vamos a convertir en los tíos más odiados de todo miami no siempre porque vamos a ir a lugares muy buenos también podemos ser los más odiados pero la intención es que sean bien las cosas porque así no tenemos todos lo hacemos todo bien porque aquí hay es una variedad de ingredientes increíbles que están a la mano de las amas de casa lo pueden escoger increíble nuestro nuestro patrocinador que tiene una identidad 28 mil productos tienen en su cartera distribución porque nuestro patrocinador es recha de distribución y la gente de aquí hay que confíe en nosotros que nos llamen el que confía en su cocina es que no que se nos esconda como dice también nos pueden llamar aquí abajo van a estar los números de nosotros para que nos llamen que podemos ir a su fiesta a su casa a su negocio cocinamos en cualquier parte si les gusta lo que hacer pues nada vamos a ir a la fiesta nos encanta la fiesta y a mí llegando con victor no le puedo contar me encanta la fiesta también soy cubano lo siento por lo que no entiendan a los cubanos nos encanta la fiesta bueno nos vamos a cocinar que es la parte más importante de este canal comida cubana para ustedes de la ciudad de miami tan linda como siempre decimos los cubanos orgullo nuestro la van a salir una maravilla los quiero mucho ahora mismo regreso con ustedes nos vamos a la cocina a quemar la sazón y bueno ya estamos aquí cocinamos vamos a darle caña a este material aquí tenemos la gasolita un poco de agua ajo mantequilla esto es suavecito todos los elementos para este estado es un fumé los fumé también debemos de forma general utilizar efectos que sean de color claro y blanco para que nos ayude en la preparación de fume el fumé debe verse bien claro debe ser una preparación clara o sea es un caldo claro caldo blanco para que no agregue nosotros lo que estamos buscando en el fumé es sabor entonces como hoy aquí estamos preparando un poquito mantequilla aquí si no podemos dar mucha caña porque la mantequilla se colorea muy rápidamente entonces aquí no estamos buscando que sea hermosa aquí estamos buscando que sea una mantequilla calificada pero bien 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 blanquita porque aquí tampoco aquí aquí lo más importante en el fumé es saber que estamos buscando sabor ligero bien blanquillo bien claro incluso la cebolla se hecha en un momento que no vaya a freír sino que vaya solo queremos que suerte el salón ahí le puse un pedacito bajo de laurel y tres pimientas negra después le vamos a agregar unas sopitas de laurel más que las tengo por aquí y unas pimientitas para el caldo tenemos las cascaditas de los camarones y unos pescaditos que nos quedaron del otro día de la preparación de anterior del pescado no sé si lo pueden apreciar pero ya la mantequilla nos está diciendo apura de que me quemo entonces para que eso no sucede vamos a ir enfriando la preparación agregando el ordeno cebolla una plaza de cebolla a los cargos ningún ningún caso ya estoy sintiendo que está haciendo un asunto ningún caso de dios los cantos no viense porque los casos son para agregar a la preparación los casos no por ejemplo vamos a hacer una salsa vamos a hacer una veluta de pescado vamos a hacer una veluta de pescado vamos a agregarle este fumé entonces la veluta es el resultado final de la salsa es la salsa madre tampoco lleva sal pero a la hora de agregarse esa veluta de agua es cuando sazonamos es cuando ponemos la salsa en los cargos no se pone sal no se recomienda poner sal porque estamos haciendo un caldo de los cargos son para dar sabor a los cargos es una preparación muy lenta despacito ya después subimos la candela después que agregamos todo ahora vamos a dejar que la cebolla elefe se sude sude subimos voy a decir eso pero recuerden no con lanzaba dispongamos el sal porque estamos haciendo un case de los cargos son palad de sabor de su cereal no se puede sazona además que después de enveer seen a found una regenera Hopkins referencia no Clicka no sandera no se suave sí digamos agregar el api estos 10 minutos después de la cebolla como cenota que ya la cebolla se está separando casi prácticamente no se acaban en detalle de los programas pero ya la cebolla se está separando de la mantequilla de elementos grasos es un elemento más importante a la hora de aportar sabor a nuestra comida aunque la grasa dice mucho de nuestra cultura de nuestro sabor y la cocina es realmente importante un elemento muy este es por la zanahoria blanca realmente no se anuncian un programa como ese nombre y no me ha dado la tarea de buscarlo uno de ustedes cuando haga sus comentarios no lo pueden dejar saber yo solo ahora siempre agradecemos la voluntad y la manito para río para río eso nos gusta nos gusta que nos den like que nos dejen su comentario que nos digan como ustedes lo harían que nos dejen su foto de las cosas que harían aquí tenemos los tallos del perejil y el cilantro que también se los vamos a poner ahí y podemos echar el ajo y podemos echar el ajo porque el ajo no se nos va a quemar una cucharadita de ajo y y y y y todo eso todo eso y el camarón ahora la cáscara de camarón la que nos va a avisar cuando vamos a agregar vamos a agregar el circuito un poquito ahora la vamos a agregar tres seis ocho comandocitos nueve comandocitos entero esto lo vamos a agregar para atrás y y y ya estoy aquí pero el dolor ya camarón se sienta nada ya estoy aquí un ratito un material para construir un poquitico de vino salgo uno blanco se tiene yo no sé cómo pagar el sabor a cuba sabor a cuba sabor a cuba en donde nos viste en comida cubana y por qué porque si el cuba cocina nos deja estar con ellos también disfrútalo haz tu también tu receta comparte con nosotros tu receta déjanos saber qué te parece aquí abajo estarán el teléfono medio de víctor a los que nos quieran organizar en los estados unidos estamos aquí en miami y podemos ir a tu casa a cocinar sólo llamamos y te hacemos un fútbol y sabes si el cubo ahí en tu casa compartiendo con los amigos hacemos una paella que los cubanos me encanta la paella aquí o hacemos este arrocito que es un arrocito marinero ahora echamos agua dos litros de agua un poquitico más y le damos caña mira que blanco se vea ahí ustedes pueden ver que todo está bien blanco este cartón es de preparación rápida lo más lento es la precocción el sellado de los vegetales y la construcción de sábado pero ya de aquí para adelante es 25 minutos lo que dura este cartón para poder empezar a cocinar la segunda parte que es el arroz ya para terminarla miren como está ese cartón ahí lo vamos a poner así suavecito por ahí lo vemos miren lo que yo les decía el cartón de los cartón de los cubanos blanco eso no tiene como la nada bien blanco no tiene ningún problema ese es como está perfecto huele bien y debe saber muy bien debe tener mucho gusto es ahí aproximadamente 25 minutos bueno vamos a empezar con el arroz lo primero que vamos a hacer es con estos camaroncitos enteros que los vamos a utilizar para la decoración final pero ahora con ellos lo que vamos a hacer es construir el sabor de nuestro arroz eso lo vamos a sustituir en ese aceite ahí está bien calentito oye tú sabes que he notado que eres de los pocos cocineros ahora mismo que no usan aceite de oliva yo uso aceite de oliva en las preparaciones que llevan aceite de oliva pero me gusta a veces me molesta un poquito y le digo que nos extranitamos utilizando productos de eso yo utilizo aceite de canola que es un aceite muy bueno yo personalmente esos esos tangostinos los hubiera frito ahora mismo o sea lo hubiera en aceite de oliva pero bueno pudiera ser Víctor lo que pasa es que el aceite de oliva como es una grasa aportaría muchísimo sabor a esta preparación que es una preparación cubana entonces es una preparación del Caribe y realmente en el Caribe no tenemos aceite de oliva y si le ponemos aceite de oliva que es muy bueno muy rico muy sabroso entonces le daríamos este sabor mediterráneo que caracteriza la cocina mediterránea estamos haciendo una comida del Caribe pero si efectivamente pero no me gusta abusar de los elementos a mi cada cosa con su cosa si fuéramos a hacer por ejemplo este arroz se hace con risotto esto es un risotto este arroz es un tipo de arroz arborio con altísimo contenido de almirón y que además nos da un toque especial pero esto que estamos preparando Víctor nuevamente es un arroz marinero del Caribe entonces no estamos buscando sabor mediterráneo y como no estamos buscando sabor mediterráneo y vamos a utilizar una grasa con la grasa esta grasa tan noble que es el aceite de canola que no tiene ningún sabor a nada entonces podemos aprovechar en este caso los sabores más tradicionales ahí ven quiero que miren que observen el aceite se coloreó del color del canado eso le va a dar un color diferente al arroz y dejamos que se refleje dos minutitos y regresamos bueno los dos minutos en la televisión son increíbles ahí ven lo que nos hizo debajo nos hizo ahí un fondo de pan o de sartén especial para darle y agregarle sabor y ven que el aceite tiene el color del camarón como la candela bien bajita y lo ponemos ahí primero lo que vamos a agregar es la cebolla que la cebolla siempre primero tiene buena marcha aquí vamos a dar marcha pero con mucho cuidado lo estamos haciendo primero que dos una especie todavía está altico mira como ya con la cebolla con la cebolla limpiamos el fondo con la cebolla ahí lo veo esto es para darle sabor a la cebolla aquí hay pimientos pimientos rojos porque esto es una preparación de favor rojo que se van a utilizar las cosas en rojo tenemos cebolla blanca allí que le va me gusta este corte del ají la cebolla uso mucho grumas para los arrojos que son de cohesión rápida se cocinan rápidamente y así la cebolla tenemos la oportunidad de soltar su sabor y suda más rápido el ají y la cebolla van a empezar a dar un olor aquí en esta cocina increíble y vamos a trabajar con el ajo caribe áfrica europa cuba los indios aborígenes todo ese sabor mucho caribe al final le vamos a echar una cervecita nosotros nos encanta echarle cervecita a esta roja pero ahora vamos a darle caña otra vez ahora mismo un poquito de aceite de trinoza lo vamos a dejar ahí cinco minutos ok concluya eso echamos un poquitico de pimienta negra ya ven que ahí si lo pueden apreciar el color del carne hoy el color del carne el aceite de oliva también como decía mi amigo también lo podemos utilizar si quieren al final y también da mucho perfume pero le va a cambiar como ya les he explicado y se lo explico ustedes también le va a cambiar el sabor al arroz por supuesto porque el aceite de oliva sobre todo si es bueno porque yo no recomiendo usar aceite ni blend ni nada por el estilo yo siempre si vas a usar aceite de oliva usa aceite del mejor la primera exprimida que sea esta virgen es un aceite con muchísimo aroma con muchísimo sabor pudiéramos usar aceite de oliva como se usa en la cocina española Víctor me querías decir algo agregarle aquí un comentario para los amigos no no todo está perfecto ha respondido mi pregunta yo es que tengo influencia muy española a la hora de cocinar y de verdad que me cuesta trabajo con servir un plato en el que no en el que no utilizo el aceite de oliva exactamente pero recuerda que en España esa es la cultura esa es la tradición pero nosotros estamos aquí cocinando para la comida cubana esto es comida cubana entonces no podemos construir comida cubana con aceite de oliva aunque en cuba le puede decir se está utilizando muchísimo aceite de oliva está muy de moda pero no vamos vamos a necesitar una tapa por aquí que no está instalada es exactamente exactamente entonces ahí vamos a poner un camanocito porque suelten ahí que cambien de color ahí ahí está vamos esperamos 3 minutos acción es el momento de agregar el caldo mucho caldo colándolo que no se nos olvide porque no queremos que ninguna impureza de allí pase para aquí no tengan miedo con el agua este azot es un azotado tiene que quedar bien azotado bueno con el líquido porque no tenemos agua esto tiene un perfume increíble ¿visto? huele o no huele? si huele si huele ahí está el color lo ven el color entonces ahora vamos a agregarle un poquito más de color con sabor pimentón este azotado este azotado no lo voy a echar mucho a usted le encanta el azotado pero no le gusta mucho el pimentón y el toque cubano como digo yo es el comino no lo frío porque este comino es un comino que me conseguí especialmente para mí lo hace una compañía para restaurante solamente es muy difícil de conseguir y es un comino que se hace con el comino la semilla del comino tostada a una temperatura determinada y luego a esa temperatura que terminaron de tostar lo muero y de verdad que es increíble es una fórmula que tiene esa compañía llegó el momento de la sal ahora si aquí ponemos sal de la 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 sal y nuestro eh promotor o principal colaborador que es Rey Chávez Distributor del comino Facebook de la sal de la sal Ahi lo tenemos formando el sabor en el color que tiene, este color es de los camarones y del pimentón que huele, es una maravilla, me gusta mucho el pimentón echamos el arroz, estamos utilizando un arroz de grano corto, que es el arroz que tenemos en Cuba perdón, de grano largo, un arroz tipo y asmín, de grano largo, pero el arroz original para hacer estas preparaciones y el que yo recomiendo, es el arroz alborio, que es un arroz con altísimos contenidos almidón, y eso es lo que le da a ese, cuando nosotros comemos risotto en un restaurante lo que le da esa consistencia brillante y así, como mezcochadito, como digo yo es justamente el almidón que contiene el arroz, el arroz alborio es exquisito se consigue con facilidad en los Estados Unidos y es un poquitico caro, bueno un poquitico caro no, yo diría que es muy caro es un arroz caro, es el arroz casi, es el arroz más caro que hay y siempre lo vas a conseguir en cantidades pequeñas, no más de dos libros incluso para el restaurante, te lo mandan en paquetes pequeños, no, yo les voy a enseñar no quiero enseñar, no estoy anunciando marca, pero no es, es un paquete de dos libros dos libros y esto es para el restaurante, esto lo venden para el restaurante entonces este arroz, si queremos esa consistencia cremosa hay que hacer esto, no lo hice con arborio, entre otras cosas porque quiero darle ese toque caribeño que les comentaba y además de eso, el arroz alborio exige muchísima paciencia y muchísimo tiempo, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a comernos el arroz nos gusta que el arroz quede bien blando y el arroz alborio es un arroz que casi siempre queda al dente entonces, para que se adapte al paladar del cuan hay que darle muchísimo tiempo y muchísimas gananeras entonces yo, generalmente utilizo un arroz de grano corto el arroz valencia también, bueno, el arroz que se utiliza para la paella que es el arroz valencia, que es un arroz bomba, un arroz de grano corto, redondo como este es un arroz de grano corto, pero un poquitico más grande muy poca, la diferencia es mínima te das cuenta cuando tienes la oportunidad de tener los dos juntos este es un poquitico más grande pero es un arroz de grano corto y de características muy muy especial, porque tiene un alto contenido y si pueden apreciar, no sé si la cámara tendrá la capacidad me imagino que sí aquí ven como el arroz ya el agua, yo la siento ya pesadita porque el arroz, si tú lo mueves mucho, o sea, si ustedes quieren hacer un arroz el arroz paella, no se remueve una vez que ya echaste todo por una de las cosas que no se remueve es porque el arroz paella no me gusta echar camarones nada porque el camarones es parado el arroz paella generalmente debe quedar con raspa debajo, lo que nosotros le llamamos raspa y debe quedar desgranado a los cubanos no nos gusta la paella así pero la paella que nos comemos en Cuba es una adaptación que se hizo en Cienfuegos para Cuba y nos quedamos con ese arroz marinero ese arroz asopado y esa paella en Cuba incluso tiene muchísimos elementos que no pertenecen a la paella, la paella valenciana que es la paella original porque se hace en Valencia con arroz valencia que se siembra en Valencia y todos los elementos, todos los ingredientes son valencianos lo único que lleva es conejo y boll esa es la paella original luego el azafrán para darle muchísimo sabor por cierto, si tienen azafrán se lo pueden agregar, recuerden que ya no van a ser el arroz marinero que estamos consiguiendo porque estamos tratando de hacer un asopado cubano entonces si agregamos algún elemento que no es de la cocina cubana o elementos o ingredientes que no están en la cocina cubana perdemos ese sabor que estamos buscando esto es sabor a Cuba con elementos y cosas de la cocina cubana en Cuba se hace muy buena gastronomía y se consigue la gente lo trae porque el azafrán la gente lo trae de España y los cubanos viajan muchísimo España sabemos que hay muchísimas personas que son ciudadanos españoles y traen azafrán la gente también viene a Estados Unidos y busca muchísimas cosas para las paladares fundamentalmente en La Habana hay paladares increíbles este arroz hay esa burbuja no más no más no más porque queremos sacarle al arroz el máximo de él el almidón para que nos dé esa consistencia cremosa este arroz no tiene lo suficiente para darnos pero si no dejamos el rebos bueno nos va a dar un poco más y también queremos que el arroz se parta no que se parta totalmente como hacemos en la sopa sino que se abra un poco más o sea que se cocina un poquitico más de lo que debe quedar porque esto es un asopado de arroz esto es un asopado en casa le llamamos a esto asopado de camarón los peruanos tienen su propio asopado de camarón se llama chupe de camarón que es una sopa de arroz pero tiene muchísimos más elementos que esta porque lleva huevo lleva queso lleva muchísimas cosas y es una sopa que a mi esposa le gusta mucho siempre que vamos a un restaurante peruano ella lo olvide porque con eso ya no tienes que pedir más nada realmente ya después que te comen un chupe de camarón no tienes que pedir más nada porque eso lleva huevo, queso, camarón camarón arroz y es una sopa pesada papa es como una sopa pero de arroz y entonces queda así como ven que está quedando ahora es bien cargadita de arroz yo diría que puedes agregar un poco más de caldo si, pero estoy esperando a que baje este primer caldo para poder aprovechar el el starch en la mía sí, pero efectivamente Víctor siempre ayudándome Víctor está grabado pero estoy loco por traerlo para galante un día jejejeje pienso que lo logro yo lo logro, yo lo logro yo lo logro porque si no, este arroz que no tiene un gran contenido de almidón y si lo dejamos remover no nos da la almidón eso nosotros necesitamos ese almidón para lograr que la emoción vamos a echarlo porque ahí se está secando vamos a echarlo un poquito cal caldo caliente el caldo quedo ahí blanco nada de ahí pasado el sabor muy bien el sabor tapamos el arroz y nos vamos otra vez y los camarones aquellos los dejes para al final los camarones se los agrego al final porque el camarón debe soltar su sabor pero si dejamos el camarón como esto que dejé aquí que yo lo dejé para sacarle más a este camarón cuando nos ponemos la hoja no sabe igual o sea, ese camarón no lo sirve ese camarón solamente para eh terminar el para darle para que deje ese sabor ahí pero el camarón es blanqueado camarón es para terminar olor olor a caribe ya huele al caribe bueno lleva un momento de sacar los camarones esos camarones están duros y miren esto que cremosidad ya lleva para ir a desarrollar pero lo dejé en la misma candela que estaba y es un arroz o bajo pero cuando lo sirvamos cuando lo pongamos en en el plato van a ver el cal entonces yo un momento estos camarones yo no los desecho yo se los echo por supuesto a el caldo pillado vamos a agregar unos camaroncillos más los camarones las vamos dos minutos y estos camarones y estos camarones dejan de salir aquí estos que están aquí echamos ahí lo bajamos y las vamos tres minutitos y es el momento de salir a la mano no fuimos ya ya no está señor está miren esto miren esto miren esto que cremosidad ha sido lindo miren como quedó bien cremoso lleva el momento de servir un plato bien grande porque esto es una sopa y gusta muchísimo si no si no se lo rio ve un momento sexy ese arroz que queda debajo ahí y entonces este arroz yo hice poco arroz muchas personas muchos chef les gusta poner cosas aquí alrededor del plato no pongan nada, el plato hay que servirlo limpio hay que servirlo limpio en muchos restaurantes se termina el plato maquillándolo uno dos tres cuatro esta vez aquí con pelo y todo con ese vigor de lindo este que aquí estamos este está manterito somos novios nos amamos elementos verdes que necesitamos ahí y 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 hasta fenomenal. Ahí está nuestro arroz. Servido listo para cualquier invitado que venga a la mesa. Montado. De una manera diferente, de una manera que lo pueden disfrutar todos. Ahí se lo dejo, disfrútenlo. Pero no, no, lo hemos terminado. Hoy tú se lo quiero comer y yo también. Vamos a probarlo. Señor, un duelito de titanes, miren esto. Limoncito para eso. Con mano, señorito. Esto lleva mano, ya esto lleva mano, ya esto no lleva finita. Miren qué belleza, cómo cae ese. Y ahora vamos a probarlo. La rota es mejor que los camarones. Ahí está mi mejor crítico. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan rica! Comer es un placer, señor. Vamos a aprovechar antes de que tu mujer para comérnoslo todo. Gracias. Espérate, no se vayan un momentito. ¡Oh, qué rico! Si te gustó, allá abajo, la manita azul para arriba. Los quiero mucho. Nos vemos. Comida cubana, Red Chávez y Cibercuba Cocina. Los amamos. ¡Buen pan pronto que aquí estamos! patent本. No, como ya estáis. No, como ya estáis.